Bueno, buenas tardes. Necesito que me presten atención y compartan esto, porque está en huevo la vida de presos políticos. En este momento, Issa Ramos está llegando el combinado del Este. Fue a llevarle a llamar a González Valdés, el libre libre, los medicamentos, motivos. Tiene neumonía, fiebres altas, mucha tos. Ella va a dejar el medicamento en las manos de ellos. Ahora, en este instante, que a Mani no le han hecho ningún tipo de tratamiento, ni le han hecho nada. Ni una placa, ni un diagnóstico médico, nada. Les estoy recordando que los presos espías, que sí es un delito grave, son muy bien atendidos. Y que los derechos humanos van y se meten a ver lo que pasa con ellos. Se los estoy recordando, pero los presos políticos en Cuba, que no han espiado a nadie, que no son unos delincuentes, que no han robado una vaca, que no han matado un caballo, que no han matado un ser humano, esos tienen que morirse. O bueno, incluyendo a Mani, todos los opositorios en Cuba, tenemos que morirnos. Porque ese es el beneficio de la dictadura. Oye, dictadura a los Castro, a Canel, no nos vamos a morir, pero no nos vamos a rendir. De pie hasta el fin. Nosotros no nos rendimos por una enfermedad, por un dolorcito, por nada de eso. Nosotros no vamos a rendirnos. Tenemos la razón, porque queremos la libertad que se necesita. Libertad de expresión, la libertad de un pueblo muriendo, para que nosotros seamos los que tengamos que tener elecciones libres, elegir un presidente, que vengan inversionistas, que se hagan grandes compañías, que no sé, que todo el pueblo tenga trabajo, trabajo digno. Y no abusar de los presos. No abusar de los presos. Por favor, compártanme esto. Yamaní González Valdés corre peligro. Lleva días con neumonía. No tiene atención. ¿Ok? Saludos, mi hermanito. Saludos, Bardo. Saludos, mi hermanito. Sí, Lara Roja. Por favor, compárteme esto. Te lo suplico. Yamaní está muy mal en el Combinado del Este. Yo no puedo ir al Combinado del Este. Yo tengo que ir a hacer otra gestión, que es por mi salud. Luego, por la tarde, hice hacer una directa con mi teléfono. Con este teléfono. Y vengan, vengan a buscarme. Vengan a buscarme presa. Que vengan, que estoy aquí. Ah, y otra cosa, que no puedo pasar por alto. A ver, bien no estoy de esas lesiones horribles. Horrendas. Y tengo también en mis partes interiores. Pero, gracias les doy a muchísimos hermanos que han hecho lo decible y lo indecible fuera de Cuba y aquí dentro de Cuba para hacerme llegar los medicamentos. Ya tengo unos tubitos de triansinolona, ya tengo tubitos de clovetazol y la hidrocortisona. Ya los tengo. Estos son los efectos secundarios de la pastilla de amoxifero que me tengo que tomar. Eso es todo cuanto a mi salud. Porque cáncer. Canel, Castro, Castro, Mireia mató al cáncer. Estoy libre de cáncer. Me declaro libre de cáncer. Aquí me tienen. Se los estoy diciendo. Métanme tres tiros. Atención para los presos políticos. Y como que quiero le dar atención a los presos políticos, pues entonces, a todo el chivato que cojan por allá, para Guantánamo. Sin Cuba, sin Cuba. Prisión en Guantánamo. Ya que con ellos han sido tan crueles, que están enfermos, que tienen desde todo. Sabe Dios si las manos ni tienen neumonía. Porque no tiene un diagnóstico de un médico. No le han hecho una prueba, un análisis. No le han hecho nada. No le han hecho nada. Y eso por la tarde lo voy a explicar mejor. Porque ella está que se ahoga. Ella está que quiere gritarlo. Pero la seguridad la tienen sin el internet. La tienen sin internet. Y bueno, ella va a tener el internet. Yo solo garantizo. Pero ya hay Santiago de Cuba. Miren cómo tienen a todos los presos. Cuántos muertos más hay que poner. Y con los cubanos aquí adentro. Los cubanos aquí adentro. Les estoy diciendo, mis hermanos, a ponernos de verdad serios y para las cosas. Porque nos van a matar a todos. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Y no estoy diciendo ni la mitad. Porque yo no tengo que meterme a decir algo personal que pase con Ilsa Ramos. Si ella quiere, lo va a hablar. Lo que le está haciendo la seguridad del Estado. Sí, yo lo sé. Yo lo sé, Lara Roa, mi hermanito. Cuando Trump salga, es cuando se van a acabar. Las yeguas de Troya que tienen en Miami. Esas van a ir sin Cuba. Yo quiero un despacho con Trump. Yo quiero hablar con otra hora. Para que me los manden para Guantánamo sin Cuba. ¡Para Guantánamo! Y que no vayan los derechos humanos a visitar prisiones. Porque ellos no han venido a visitar a los presos políticos. Sin embargo, las calles de Cuba están llenas. de ladrones, de delincuentes, de gente que se meten en las casas, que matan a lo mismo un viejo, que un joven, que un adolescente, que al que sea. La policía no está para eso. La policía no está para eso. La policía no está para eso. Sí, Lara. Sí, mi hermanito. El relajito se va a acabar. Sí. Se va a acabar el relajito. Estoy desesperada. Porque acaba de seguida han acudido ahora mismo. Ya hoy estoy diciendo que gracias a la la buena intención de muchísimos y que no han hecho bombo y platillo ni se han hecho eco de ayudar a Mireia Jiménez Calzada. No, no lo han hecho. Pero ya tengo aquí conmigo ya. Ahora mismo, antes de irse para el combinado y yo de ir para el hospital, me echó la crema, la que llevo por el día. Porque la de por la noche es el clovetazol. Y la otra crema también, antes de acostarme. Pero no, aquí tienen a Mireia y me tienen que fusilar. Mátenme, comunista, asesínenme, asesínenme. ¿Sabes por qué? Porque yo no voy a parar. Porque yo quiero saber cómo están los presos y por qué. Nosotros, los cubanos, tenemos vergüenza y dignidad. Saludos, mi hermano Fidel. Saludos, saludos, saludos. Los cubanos, tenemos vergüenza. Hay muchos cubanos sin un ápice de nada. Para mí ese no se llama cubano. Pero si los hay en todos los continentes regados, por donde quiera, huyendo de esta prisión, si los hay que están muy dolidos y pendientes de nosotros. A todos esos, mi abrazo bien grande. Y seguro les voy a decir, voy a estar vivito y coleando. Y voy a esperarlo aquí. Porque tengo que darle un abrazo bien grande. Pero bien requete grande a todos esos hermanos. A todos, no menciono el nombre de uno. Para que no se me quede nadie por fuera. Para que nadie se me quede por fuera. Si así mismo excita. Amamos la dictadura. Amamos el comunismo Fidel. Amamos el comunismo. Y a Nelson Soto Quintanilla. Gracias, gracias, hermano. Gracias. Atención, que ella, hermano González, Bande, está con fiebres muy altas, neumonía y quién sabe si eso, quién sabe si eso es hasta una COVID o una tuberculosis. Porque se sabe que las prisiones están llenas de eso. Compártanmelo, que no queremos más muertos. No queremos más muertos. No, yo estoy disponible a unirme con quien sea. Con quien sea. Que nadie me hable de chisme. Que me hable de unión. No me interesa sexo, religión. No me interesa nada. Lo único que me importa es la libertad. Y el que me ahorre y me grite libertad, ese es mi hermano. Y con ese camino hasta donde sea. Porque yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Se los estoy diciendo. Necesito que me lo compartan. Hay que salvar la vida de los presos, ¿ok? Que están corriendo peligro. Y la mía también. Porque aún tengo que verme con los médicos. Y la de todos los opositores. Ahora mismo vi a Alexandre Fábrega que anda buscando el pobre un medicamento para su esposa. Por favor.